Bien, muy buenas tardes a todos y a todas ustedes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Educación Física, esperando que se encuentren todos muy bien ahí en sus casas, ¿cierto?, junto a sus familias, ¿cierto?, que estén pasándolo, ¿cierto?, relativamente bien, ¿cierto?, aprovechando también estos días lindos, ¿cierto?, que tenemos soleados, ¿cierto?, que también nos da mucha más energía, mucho más ánimo, ¿cierto?, de poder, ¿cierto?, hacer muchas cosas, ¿cierto?, participar en las actividades, en las clases, así que esa es la invitación, ya hoy día, ¿cierto?, ojalá, una participación ojalá activa, ¿cierto?, por parte de ustedes, en todas las actividades, ¿cierto?, que vamos a ejecutar, sobre todo en la parte práctica, que va a estar a cargo hoy día, en este caso de Míster Rodrigo, él nos va a colaborar, ¿cierto?, con una muy buena actividad práctica, ¿cierto?, que trae preparada para ustedes. Yo voy a iniciar con una información importante, ¿cierto?, que queremos entregarles en relación a los trabajos, ya a finales, que vamos a realizar a partir de ahora, ¿cierto?, en la asignatura de Educación Física. Recordar que estas actividades, ustedes deben realizarla en paralelo a las clases, ya, en los tiempos, ¿cierto?, que usted tenga, ¿cierto?, en su hogar, ¿cierto?, ya sabemos que hay muchas más actividades que realizar, pero, ¿cierto?, tenemos que tratar, de algún modo, ¿cierto?, de poder ir organizándonos, ¿cierto?, con los tiempos, ¿cierto?, que cuenta cada uno, ¿cierto?, en su casa. Lo primero, yo les voy a compartir la pantalla, quiero mostrarles primero, ¿cierto?, una pequeña presentación, antes de continuar, ¿cierto?, con el resto de las conversaciones. A ver, ¿me dicen, por favor, si se ve?, ¿ya?, yo voy a compartir aquí un, 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 ¿cuál? Mister, oye, yo me voy a hacer que, si, si, igual con el chico. Sí, igual vamos a hacer actividad, sí, también vamos a hacer una actividad práctica, ¿ya?, pero primero, es, necesitamos entregarles una información muy importante, ¿ya?, antes de comenzar, para que tomen mucha atención. Sí, se ve, Mister. Ya, perfecto, vamos a abrir un poquito la pantalla, ¿cierto?, para que lo puedan ver ahí, completar. A ver ahí, si me resulta. Eso. Ya. Ya, muy bien. Bueno, ahora sí, ahí yo creo que ya todos logran ver, ¿cierto?, completamente la pantalla, ¿cierto?, en la presentación. Bueno, iniciamos nuestro encuentro virtual, hoy, ¿cierto?, día jueves, jueves 15, ¿cierto?, de octubre. Nos corresponde la clase de ecuación física para, ¿cierto?, el tercer año, año básico. En primer lugar, como siempre, ¿cierto?, lo hacemos, recordar nuestras reglas, ¿cierto?, de nuestros encuentros virtuales. Como ahí pueden ver, ¿cierto?, tenemos cinco puntos, ¿cierto?, específicos que siempre los tratamos, ¿cierto?, al iniciar nuestra actividad. Primero tiene que ver con la sala de espera, ¿cierto?, acá nosotros, ojalá, pero estarnos unos cinco minutitos antes, ¿cierto?, y permanecer en la sala de espera virtual, ojalá, ¿cierto?, ya con su nombre y apellido, ¿cierto?, correctamente, tratar, ¿cierto?, de evitar algún pseudónimo u otro nombre, ¿cierto?, que no corresponda al suyo. Ya, no se olviden que esto va directamente en relación a un tema de seguridad, tanto para ustedes como estudiantes, como para nosotros, ¿cierto?, los profesores, ¿ya?, y también, ¿cierto?, para efectos de la asistencia. Ya, esto es así que es muy importante empezar con su nombre y apellido. El saludo inicial, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, que se realiza siempre al comienzo de nuestra clase, la utilización del micrófono, ¿cierto?, que es muy importante, ojalá que traten de utilizarlo de buena manera. Mientras se realiza la presentación, les voy a pedir que, por favor, lo mantengan apagado, para así evitar algún ruido, ¿cierto?, interrupciones externas que puedan ocurrir en el hogar, ¿ya? Es que hay harto compañero que tiene el micrófono... Sí, por eso, que lo tienen encendido, ya, no te preocupes, muchas gracias, Camilo. Si eso les he pedido, por favor, que ojalá ahora, en este momento, todos apaguen sus micrófonos, chicos, ya, por favor. Y el punto número 5 tiene que ver con la utilización del chat. Acá es muy importante, esta herramienta nos sirve mucho en la clase, pero siempre y cuando, ¿cierto?, se le dé el uso como corresponde. Ya, tratemos de utilizarlo solo para, en caso de que usted tenga alguna pregunta o duda sobre la actividad que se va a realizar, ya, y evitar, en lo posible, comentarios, ¿cierto?, que no correspondan, ¿cierto?, o jugar en el chat, ¿cierto?, que alguna vez se ha ocurrido. Ya, no se olvide que queda el nombre ahí registrado de la persona, ¿cierto?, que emitió los mensajes. Ya nosotros podemos visualizar todo al final. Ya, chicos, esa es la invitación, entonces, ya, a, ¿cierto?, seguir las redes, ¿cierto?, nuestras clases. Luego, les quiero entregar también algunas recomendaciones, en base a lo que es la pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto?, que nos está afectando, ¿cierto?, hacia hace bastante tiempo, ¿cierto?, en relación al coronavirus, que ustedes ya manejan bastante información, mucha información, ¿cierto?, en redes sociales, ¿cierto?, en medios de comunicación. Y algunas recomendaciones, ¿cierto?, muy importantes, como es el frecuente, por ejemplo, lavado de las manos, ya, no olvidarse que los hábitos de higiene en esta situación en la que nos encontramos, ¿cierto?, es muy relevante, es muy importante, ¿cierto?, mantener nuestro cuerpo limpio, ¿cierto?, aseado en todo momento, sobre todo cuando nosotros salimos de nuestra casa, ¿cierto?, vamos a otro lugar, siempre, ¿cierto?, al regresar, lo primero que debemos hacer es, ¿cierto?, tratar de lavarnos muy bien las manos, ¿cierto?, con abundante jabón, ya, para proteger también nuestra salud. Si vas a estornudar, ¿cierto?, o toser, trate de utilizar, ¿cierto?, su antebrazo, ya, o puñuelos echables, ¿cierto?, para poder después eliminarlo en un basurero, el hueco que corresponde. Mantener la distancia social, ¿cierto?, se recomienda al menos un metro de distancia entre la persona, como ustedes saben, para evitar, ¿cierto?, este contacto, ¿cierto?, que se pueda dar, ¿cierto?, y un posible, ¿cierto?, contagio con este virus. Más abajito aparece, ¿cierto?, lo que es, otra recomendación que es evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? ¿Por qué esos tres puntos? Porque son las vías, ¿cierto?, principales de ingreso de este virus a nuestro cuerpo, por lo tanto, ¿cierto?, tratar de, si usted sale de la casa, ¿cierto?, evitar, de algún modo, ¿cierto?, tocarse el rostro, ¿ya?, no olvidarse de eso. Tratar de no compartir igual lo que son los artículos de higiene, ¿ya?, ojalá, ¿cierto?, que esto sea de uso personal, y eso es muy, muy importante, como también, ¿cierto?, los alimentos que consumimos, ¿ya?, tratar, ¿cierto?, de no compartir eso y a tener cuidado también en ese punto. Evitar, ¿cierto?, lo que dice ahí, saludarse de mano, ¿cierto?, o dar besos, ¿cierto?, que es lo que se acostumbra, ¿cierto?, a hacer, pero ahora nosotros sabemos que tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, tratar de ver otras alternativas, ¿cierto?, hay muchas formas, ¿cierto?, de poder saludarse, así que tratar, ¿cierto?, de lo posible, de evitar estas dos formas, ¿cierto?, que aparecen ahí, ¿cierto?, en la pantalla. Mantener los ambientes limpios y ventilados, ¿ya?, tratar de mantener nuestra casa, ¿cierto?, siempre abrir las ventanas, ¿cierto?, tratar de nuestro dormitorio, quizás, ¿cierto?, tratar de mantener siempre un aire, ¿cierto?, que esté limpio, ¿ya?, eso va a ser siempre muy, muy importante. También aparece más abajito, ¿cierto?, en relación a algunos síntomas, ¿cierto?, que nosotros pudiéramos presentar, ¿cierto?, que ustedes pudieran presentar, en este caso, si siente, por ejemplo, que tiene mucha tos, ¿cierto?, dificultad respiratoria, ¿cierto?, fiebre alta, ya sobre 37,8 grados de temperatura, si hay dolor de garganta, por ejemplo, o dolor muscular, ¿cierto?, a nivel general del cuerpo, ya también son algunos indicadores, ¿cierto?, que quizás nos podrían poner un poco en alerta, y también lo que es el dolor de danza. En caso de que usted tenga alguna dificultad para respirar, ya como aparece ahí abajo, ¿cierto?, lo importante sería avisar rápidamente y tratar de acudir a algún servicio, ¿cierto?, de urgencia o de salud para poder ser atendido, y así, ¿cierto?, corroborar, ¿cierto?, que esté todo, ¿cierto?, todo bien, ¿ya? Así que esas recomendaciones, chicos, siempre van a ser importantes. Nosotros clase a clase les estamos realizando, así que, por favor, siempre considerar esto, ¿ya? Bien, ya pasando netamente, ¿cierto?, lo que es nuestra actividad, hoy, ¿cierto?, jueves 15 de octubre, tenemos dos temas para trabajar principalmente, que el primero es presentarles lo que es el proyecto final, como les habíamos mencionado, ¿cierto?, anteriormente, donde ustedes van a tener que presentar algunos trabajos, ¿cierto?, a modo de finalización de la unidad, ¿cierto?, que hemos estado trabajando, de habilidades motrices combinadas, ¿ya? Luego, viene una actividad práctica, ya que va a estar a cargo, como les decía, de Míster Rodrigo, ya nos va a realizar una actividad, ¿cierto?, que nos tiene preparada. ¡Hola, Míster! ¡Hola! En la cual también se van a utilizar los materiales, ¿cierto?, que se les solicitó, ¿cierto?, que dentro de lo posible ustedes se puedan contar hoy para nuestra actividad. El objetivo, como les dije ahí, ¿cierto?, principalmente, es presentar y explicar lo que es el proyecto final en la asignatura de educación física, en los trabajos que ustedes tienen que hacer, ¿ya?, para poder, ¿cierto?, tener también una nota, ¿cierto?, en la asignatura de educación física, así como también lo van a tener en las otras asignaturas, ¿ya? Se les va a entregar la información general, ¿cierto?, y también, ¿cierto?, las fechas en las cuales ustedes van a tener que entregar esos trabajos. Esta información, posteriormente, se les va a enviar también, ¿cierto?, a los padres de abogados, ¿cierto?, para que tengan mayor claridad, ¿cierto?, con mayor detalle en cuanto, ¿cierto?, a cómo deben ir ejecutando estas actividades y las fechas principalmente en las cuales, ¿cierto?, se van a entregar. También van los pautos de evaluación. Como segundo objetivo sería, ¿cierto?, ejecutar juegos, actividades, acciones motrices orientadas a desarrollar y potenciar las habilidades combinadas, ¿ya? Aquí vamos a utilizar algunos elementos, como les dije anteriormente, que se solicitaron, ¿cierto?, en el correo que se les ha activado durante la noche. Bien, ahora, ¿cierto?, vamos a pasar rápidamente, ¿cierto?, para aprovechar nuestro tiempo a explicar, ¿cierto?, lo que refiere, ¿cierto?, a los trabajos, ¿cierto?, que ustedes deben presentar, ¿ya? A grandes rasgos nada más, ¿cierto?, lo vamos a explicar, ¿cierto?, después, ¿cierto?, como les dije, va a ir, ¿cierto?, a los correos, ¿cierto?, de los apoderados con mayor detalle para que, ¿cierto?, puedan visualizar, ¿cierto?, toda la información. Vamos a tener dos trabajos, ya dos productos finales, ¿cierto?, de la asignatura de Educación Física. El primero tiene una fecha de entrega el día 12 de noviembre, ¿ya? Todavía hay bastante tiempo, ¿cierto?, la idea, ¿cierto?, era dejar un tiempo, ¿cierto?, un espacio, ¿cierto?, para que ustedes puedan trabajar de buena forma sus trabajos y así, ¿cierto?, no se les junte tanta información, ya que seguramente también en las demás asignaturas tienen bastantes cosas que hacer, así que esa era la idea, ¿ya? La primera actividad, como les digo a ustedes, lo que van a tener que hacer es realizar, ¿cierto?, o diseñar, ¿cierto?, una rutina o un circuito de ejercicio sobre las habilidades motrices básicas, ¿ya? Este tema que hemos estado trabajando, ustedes, ¿cierto?, ya tienen bastante información, ¿cierto?, tenemos muchas clases que hemos trabajado, ¿cierto?, con algunas presentaciones, ¿cierto?, algunas actividades prácticas. La idea es que ustedes también se apoyen en esas actividades que hemos realizado, hay muchos videos de las clases que hemos trabajado, está todo, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ir revisando, ¿cierto?, y junto también con los papás, ¿cierto?, y poder ir sacando algunas, ¿cierto?, ideas importantes que les puedan servir para elaborar sus trabajos, ¿ya? Ahí aparece, ¿cierto?, también como primer punto, dice, este trabajo debe llevar lo siguiente, debe tener una presentación del estudiante, ¿cierto?, donde va a ir el nombre y apellido, el curso al cual pertenece y la asignatura. Esos datos son muy importantes, chicos, ¿ya? No se olvide que la mayoría, ¿cierto?, de los trabajos, ¿cierto?, usted tiene que enviar, ¿cierto?, una fotografía o un video, entonces es importante que en lo posible, ¿cierto?, usted le coloque el nombre, ya que, ¿cierto?, van a haber muchos trabajos, ¿cierto?, que van a llegar, ¿cierto?, en otros correos, y la idea, ¿cierto?, es tener claridad principalmente en eso, así que no olvidarse, nombre, apellido y el curso, lo más importante, ¿ya?, para poder identificar. El punto número dos dice, el título debe llevar también, ¿cierto?, un título en nuestro trabajo, ya si usted va a realizar una rutina de ejercicio, ¿cierto?, usted le puede asignar un título, ¿cierto?, que usted, ¿cierto?, desee, usted puede crearle un título, ¿cierto?, también a su trabajo. En el punto número tres dice, esta rutina, ¿cierto?, o circuito de trabajo que ustedes van a elaborar o van a realizar, debe contener lo siguiente, al menos dos ejercicios o dos acciones, ¿cierto?, en donde mostremos, ¿cierto?, habilidades de locomoción, ¿ya?, la habilidad de locomoción, tiene que ver, ¿cierto?, con todos los desplazamientos que nosotros podemos realizar con nuestro cuerpo cuando nosotros nos movemos desde un punto a otro, ¿ya? Después, también aparece ahí que el trabajo debe contener dos acciones, ¿cierto?, o ejercicios de manipulación, ¿ya?, de objetos, no se olviden que la manipulación, las habilidades de manipulación son todas, ¿cierto?, aquellas acciones en las cuales nosotros manejamos, ¿cierto?, objetos, ya tiene que ver principalmente con eso, por ejemplo, una pelota, ¿cierto?, u otro elemento, ¿cierto?, que nos pueda servir, por ejemplo, para lanzar, atrapar, ¿cierto?, un balón, son algunos ejemplos, ¿ya?, como les digo, hay muchas actividades que pueden realizar también en las clases previas. Después de esto, dice lo siguiente, también debe contener dos, perdón, sí, dos acciones de estabilidad, ¿ya?, que tienen que ver principalmente con el equilibrio, ¿cierto?, con el control de nuestro cuerpo, ¿ya?, no se olviden que las habilidades, ¿cierto?, de estabilidad son todas, aquí, ¿cierto?, acciones en las cuales nosotros utilizamos equilibrio con nuestro cuerpo, llevamos un control, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. Después también dice lo siguiente, que el trabajo también debe contener tres acciones motrices en las cuales, ¿cierto?, se evidencia, ¿cierto?, o usted muestra, ¿cierto?, la combinación de dos o más habilidades. No se olviden que las habilidades motrices generalmente, ¿cierto?, no se dan por sí solas, ya siempre van, ¿cierto?, acompañadas de otra, ¿cierto?, puede ser una, pueden ser dos, o pueden ser incluso tres, ¿cierto?, habilidades en una misma acción. Ya, por ejemplo, cuando usted va corriendo y va dando botes a un balón, se da cuenta que ahí está realizando, ¿cierto?, acciones de locomoción y también de manipulación, ¿ya?, eso tenemos que tener claro. Por lo tanto, debe mostrar tres acciones, ¿cierto?, en este caso, de habilidades motrices combinadas. Ya, puede ser, por ejemplo, locomoción, manipulación, ¿cierto?, manipulación y equilibrio, ¿cierto?, ahí usted, ¿cierto?, tiene que ver, ¿cierto?, o buscar qué actividad nos podría servir para mostrarnos de ese punto, ¿ya? Después dice que cada ejercicio de opción motriz puede ser representada a través de un dibujo, ¿ya?, usted, ¿cierto?, ahí depende, ¿cierto?, de también los materiales que usted tenga, ¿cierto?, con lo que usted cuente en el hogar para realizar el trabajo, ¿ya?, la idea es esa, ¿ya?, que aprovechemos lo que tenemos en casa. Tratar, por ejemplo, dice, revisar un dibujo, ¿cierto?, de las acciones motrices, si eso le dificulta, puede buscar que se haga una acción que se haga una imagen en internet, ¿cierto?, que muestre, ¿cierto?, la acción que usted quiere mostrar, o simplemente, ¿cierto?, una fotografía donde usted, ¿cierto?, que aparezca realizando las acciones motrices, ¿ya?, también eso sería muy, muy bueno, ¿sí?, escucho. Es que, puede ser, son, hay que realizar ejercicios para hacer trabajo, ¿cierto?, sí, son ejercicios, sí, tienes que realizar... Pero, ¿como yo hago gimnasia, ¿puedo realizar uno de esos ejercicios? Yo creo que sí, por supuesto, sí, si se pueden acomodar, ¿cierto?, al trabajo, perfecto, sí, siempre siguiendo, ¿cierto?, el orden de la pauta, ¿cierto?, que nosotros le vamos a enviar, ¿ya?, así que súper bien. Gracias. Muy bien, ¿sí? ¿Míster Boric? Míster, sí. Disculpe que lo moleste, Florencia Aguilar me preguntaba, por el chat, si esta información va a ser enviada al correo, yo le decía que sí, que usted va a enviar esta información al correo, ¿verdad? Correcto, míster, sí. Después, ¿cierto?, esta información va a ser enviada, ¿cierto?, con más detalles, incluso, ¿cierto?, a los apoderados, ya, para que tengan claridad, ¿cierto?, en cómo, ¿cierto?, deben ir ejecutando estos trabajos. Ya va con todo, ya nuestro proyecto, ¿cierto?, las pautas de evaluación, y también, ¿cierto?, esta información que se la voy a anexar, ¿cierto?, muy detallada para que sirva, ¿cierto?, como apoyo también para ir ejecutando sus trabajos, ¿ya? Ahí va toda la fecha de entrega. Y recordar de que también, recordar que también va a estar la clase en la página de YouTube. Por supuesto. Nuestra clase, durante la tarde, ¿cierto?, una vez terminada, ¿cierto?, yo la voy a subir rápidamente, ¿cierto?, a nuestro canal, para que ahí estén atentos y atentos, ¿cierto?, al video, ¿ya? Muchas gracias, míster. Bien, después de eso, dice lo siguiente, además, nuestro trabajo, ¿cierto?, debe llevar debajo de cada imagen, chicos, cuando busquen las imágenes, ¿cierto?, de su trabajo, debajo de cada una de ellas, usted tiene que colocar el nombre del ejercicio, ¿ya?, del ejercicio que se está mostrando en esa imagen. Y también, ¿cierto?, abajito de eso, tiene que colocar, o mencionar, a qué tipo de habilidad corresponde esa acción motriz, ¿ya? Por ejemplo, si yo coloco una imagen, estoy trotando, ¿ya?, ¿cierto?, yo voy a colocar abajo, ¿cierto?, qué acción se está realizando, qué acción se está realizando, perdón, en esa imagen, ¿cierto?, y la persona que está trotando. Y debajo de eso, yo le voy a colocar que, en este caso, es una habilidad de locomoción, ¿por qué?, porque, ¿cierto?, está desplazándose de un punto a otro, ya no se olvide. Muy importante esas dos cosas, ¿ya?, el nombre del ejercicio bajo la imagen, ¿cierto?, o la acción motriz, y debajito, le colocan, ¿cierto?, a qué tipo de habilidad corresponde, si es una habilidad de locomoción, una habilidad de manipulación, o una habilidad de estabilidad, ¿ya?, muy bien. Ahora, ya lo último en esta primera parte, dice, muy importante, el trabajo, ¿cierto?, puede ser presentado en formato, ¿cierto?, en una cartulina, ¿ya?, en una cartulina, si usted tiene, ¿cierto?, o si tiene un papel craft, ¿cierto?, o, ¿cierto?, si usted tiene los medios cómo hacerlo, ¿cierto?, en un PowerPoint, ¿cierto?, en una presentación, también lo puede realizar, ¿ya?, en el caso, ¿cierto?, de que usted lo realice en una cartulina, o en un papel craft, ¿cierto?, es importante que usted pueda sacar una foto, ¿ya?, una foto, ojalá, lo más clara posible, de su trabajo, ¿cierto?, para poder ser enviada, ¿cierto?, al correo que está, ¿cierto?, en la parte de abajito con color azul, ¿ya?, ese correo fue creado especialmente para que ustedes puedan enviar sus trabajos, ¿ya?, y si tienen preguntas, dudas, ahí, ¿cierto?, me pueden escribir y yo voy a estar, ¿cierto?, atento, ¿cierto?, para poder ir respondiendo, ¿cierto?, a la adrevedad, ¿ya?, en caso de que usted lo realice en PowerPoint, ¿cierto?, igual, de igual forma me lo tiene que enviar, ¿cierto?, al correo que está en la pantalla, ¿ya?, esta información se le va a enviar tal cual como está aquí en la pantalla, ¿cierto?, también al correo de la base, ¿ya?, esto significaría entonces nuestra primera nota, ¿ya?, ahí dice al lado también el 100%, entonces tendríamos nuestra primera calificación con este trabajo, se entrega el día 12 de noviembre, ¿ya?, hay bastante tiempo, así que chicos, los invito ya, ¿cierto?, a que comiencen, ¿cierto?, bueno, dentro de lo posible, ¿cierto?, de los tiempos que usted tenga, ¿cierto?, a realizar sus trabajos para que después no se les punten tantas cosas porque sabemos que hay mucho que hacer, ¿ya?, vamos ahora a la segunda evaluación para después pasar inmediatamente a la parte práctica, ¿cierto?, que viene con Víctor Rubríguez. Nuestro producto final número 2, como dice ahí en la pantalla, ¿cierto?, es, tiene como fecha de entrega límite el día 25 de noviembre, ¿ya?, entonces ahí se dan cuenta, ¿cierto?, que entre la primera fecha y la segunda van a tener bastante tiempo también, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, hacer su trabajo. En esta oportunidad, ¿cierto?, para este producto final, número 2, ustedes van a tener que realizar un video, ¿ya?, un video, ¿cierto?, no le voy a colocar un, no le vamos a dar un límite de tiempo, ¿ya?, porque eso va a ser relativo, ¿cierto?, a la actividad que cada uno va a crear, ¿ya?, quizás puede ser un poquito más, un poquito menos, entonces no le vamos a dar un tiempo, ¿ya?, para que ustedes lo puedan realizar, ¿ya?, acá lo que usted tiene que hacer, ¿cierto?, va a entregar un video, que dice explicativo y demostrativo, ¿ya?, ¿qué significa eso?, que usted va a tener, ¿cierto?, que ir mencionando, por ejemplo, los ejercicios que va a realizar, ¿cierto?, mencionando qué tipo de habilidad está trabajando en esa acción motriz, y también, ¿cierto?, hacer la demostración, ya tiene que usted, ¿cierto?, y realizar, ¿cierto?, estas acciones motrices, ¿cierto?, para que quede, ¿cierto?, evidenciado también, ¿cierto?, que usted, usted, ¿cierto?, hizo su trabajo, ¿ya?, eso es muy, muy importante, ¿ya?, entonces usted, ¿qué va a hacer aquí?, va a tener que grabar un video, como les decía, ¿cierto?, en donde va a tener que explicar y demostrar, ¿cierto?, la rutina de ejercicio que creó en la, en el producto número uno, ¿ya?, principalmente. Acá aparece como punto uno, dice otra vez, presentación del estudiante, muy importante, que al inicio del video, ¿cierto?, usted mencione su nombre, ¿cierto?, mencione su apellido, ¿cierto?, el curso al cual pertenece, ¿ya?, y también, ¿cierto?, la signatura, que me faltó colocarlo. El punto número dos, dice que también, ¿cierto?, deberán ejecutar los ejercicios, eso es justamente lo que yo les estaba comentando anteriormente, ejecutar los ejercicios de la rutina, mencionando en primer lugar el nombre del ejercicio e indicando a qué tipo de habilidad corresponde, si es una habilidad de locomoción, manipulación, o de estabilidad, ¿ya? El punto número tres, dice también, ¿cierto?, que en el video, usted deberá responder dos preguntas, estas las tiene que hacer al final del video, ya cuando termine de grabar su rutina, sus ejercicios, ¿cierto?, usted, ¿cierto?, va a tener que responder, ¿cierto?, estas dos preguntas, que dice lo siguiente, la letra A, dice, ¿qué aprendí a lo largo de la unidad trabajada? y la letra B, dice, ¿por qué son importantes las habilidades motrices básicas? ¿ya? Esas dos preguntas tienen que estar respondidas, ¿cierto?, en la parte final, final del video, ¿cierto?, que sería la última actividad, ¿cierto?, para cerrar lo que es el punto final número dos. ¿Cuál es la pregunta? ¿No escuché bien? La pregunta número uno dice, ¿qué aprendí a lo largo de la unidad trabajada? No se olviden que la unidad que trabajamos lleva por nombre habilidades motrices combinadas, ¿ya? Y la letra número B, dice, ¿por qué son tan importantes las habilidades motrices básicas? Esas son las dos preguntas, chicos, ¿ya? No se olviden que esto yo lo voy a enviar, ya para que no se preocupen, y el video también va a estar para que puedan ver ahí si alguien quedó con alguna duda. Dice el punto número cuatro, que está más abajito, dice que el video, ¿cierto?, que ustedes van a elaborar para este producto final número dos, debe ser enviado, ¿cierto?, como fecha límite el día 24 de noviembre, ¿cierto?, al correo de la asignatura que fue creado, ¿cierto?, para este efecto. ¿Se acuerdan que yo les comenté que ese correo, ¿cierto?, que está abajito, que también estaba en la evaluación anterior, es el mismo, ¿ya? No quise colocar acá para que tengan una referencia. Ese es el correo que se diseñó, entonces, para el curso. ¿Viste? Las preguntas esas del final, de las clases las tenemos que enviar todas a ustedes, ¿o...? No, ¿en el video? No, en el video usted las tiene que responder, ¿ya? Usted tiene que decir... Ah, en el video, ya. Sí, en el video, ¿ya? Al final, ustedes, ¿cierto?, responden las preguntas, ¿ya? Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta? Aprovechemos de preguntar, chicos, está en la instancia, ¿cierto?, para poder hacerlo, ¿ya? No se olviden que si después de la clase se tienen dudas, me escriben ciertos correos, le piden el papá, la mamá, ¿cierto?, si tienen alguna duda, y yo voy a tratar de responder, ¿cierto?, a la brevedad. De todas formas, toda esta información se les va a enviar a los correos, ¿ya?, a los correos, y la clase posteriormente subida a nuestro canal de YouTube. Muy bien, creo que estamos bien aquí, ¿sí? Mister, disculpen, ¿no se ve alguna consulta de los estudiantes en el chat? No, para poder continuar. Muy bien. No, Mister, todo bien. Ya, dejamos ya, ¿cierto?, cerrada esta primera parte, y ahora, ¿cierto?, vamos a pasar directamente, ¿cierto?, a la actividad práctica, yo les había mencionado que va a estar a cargo hoy día, ¿cierto?, del profesor, ¿cierto?, Rodrigo, ¿ya?, para que todos tomen mucha, mucha atención, ¿cierto?, a esta actividad, y ojalá, ¿cierto?, todos participen de manera muy activa, ¿cierto?, como siempre, como siempre lo hacen. Ya, mucha energía, veo que están con muchas ganas, así que, a trabajar, vamos. Gracias, Mister Rodrigo, por ahí le dejo ahora la palabra. Mister. Sí, Sara, díganmelo más. ¿Cuándo vamos a hacer la actividad? Ahora, en este momento, comenzamos con la actividad práctica, ya, prepárense, 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 vamos, no se olvide, botella de hidratación, chicos, muy importante. Primero que nada, saludarlos, felicitarlos también, por la asistencia que tienen hoy, ya, veo que son bastantes, una cuchara, ya, en este caso yo tengo una de sopa, tengo una pelotita de papel, ya, usted puede usar una de ping pong, también, ya, eso vamos a utilizar en dos minutitos más. Vamos a realizar el trote. No te rupo. Vamos a comenzar a realizar la actividad práctica, ya, de las habilidades motrices básicas que están trabajando con el Mister Boris, ya, mantengo suave, y recuerde mantener su agua para la hidratación, ya, cambio, elevo, hacia arriba, dos tiempos, y mantengo, ya, y mantengo, hacia arriba, hacia el lado, suelto suave, movimiento articular de hombros hacia adelante, cinco veces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cambio hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, solo uno, y con la siguiente mano, acompaño acá la articulación, cinco veces, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, suelto suave, y cambio, y cambio, dos, tres, cuatro, cinco, movimiento de cadera, hacia un lado, y hacia el otro, ya, por diez repeticiones, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, perfecto, vamos a pasar a la parte práctica, ya, yo acá tengo mi cuchara, la pelota, y dos lápices, ya, para hacer referencia en el suelo, ya, o si tiene dos pelotitas, o bolas de calcetín, también puede hacer la referencia, ya, una distancia, de por acá, acá, ya, cuchara, la llevo a la boca, introduzco pelotitas sobre la cuchara, recuerde, no va a ser caminando, va a ser realizando, un movimiento, e ir manteniendo el equilibrio, ya, demostración, avanzo, y vuelvo, ya, al momento que avanza un paso, elevo y mantengo el equilibrio, ya, acá, ya, vamos a iniciar, son tres vueltas, es ida, y vuelta es uno, voy y regreso, dos, voy y regreso, tres, iniciamos, mantenga el equilibrio, y vamos, el levo, el levo, esa es una vuelta, vamos por la segunda, vamos por la segunda, vamos por la segunda, perfecto, dos, última vuelta, regresamos y finalizamos con esta serie, bien, lo acabamos de hacer frontal, vamos a realizar el mismo ejercicio, pero hacia atrás, equilibrio, equilibrio, espalda, espalda, hacia atrás, equilibrio, equilibrio, y equilibrio, iniciamos, son tres repeticiones también, tres vueltas, iniciamos, me doy la espalda, y vuelvo, y vuelvo, esa es una, bien, mantenga el equilibrio, vuelvo, sin que caiga la pelotita, dos, queda una, creo que hay un choque afuera, en mi casa, bien, perfecto, ya, ahora, vamos a incorporar, dos lápices, de referencia, al igual que las pelotitas, que tengo en el suelo, ¿míster? ¿diga? ¿míster? ¿diga? ¿cuánto falta para terminar? ¿todavía quedan unas actividades? ok, siguiente trabajo, lo mismo, pelotita, y cuchar en la boca, hacia adelante, hacia atrás, ¿ya? esas son, tres vueltas, voy, en zig zag, saco la cuchara de la boca, y vuelvo, saltando a pie junto, ¿ya? y son tres veces, iniciamos, un retiro cuchara, y voy, mantengo el equilibrio, volvemos, un retiro cuchara, cambio de pies, última, regreso, bien, dejamos la cuchara a un lado, retiramos los dos lápices que estaban en medio, dejamos la referencia al lado, vamos a realizar tres series de 20 segundos, ¿ya? movilidad lateral, paso, por delante, por atrás, por delante, y por atrás, ¿ya? por 20 segundos, iniciamos, vamos, por delante, mantengo, por delante, estas son tres series, la lateralidad, organiza los pies, ordínese, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, toma agüita, hidrates un poquito, ¿ya? que en cinco segunditos, iniciamos segunda serie, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos, diga, ¿me escuchamos? ¿me escuchamos? mantengo 20 segundos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, pausa, tomo agüita, un poquito, me hidrato, vamos a iniciar, prepare, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos, chacera serie, por delante, por atrás, delante, por atrás, y mantengo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y finalizo, perfecto, perfecto, no sé si tienen, una botellita, una bola de calcetín, tienen sus materiales, puede activar su micrófono, y ser yo, si lo tengo, guarde, mi matrimonio, hay ocho, el trabajo es el siguiente, botellita acá, si lo tengo, botella, me gano, dos, pasos de distancia, uno, dos, en forma de cunclilla, y el trabajo es el siguiente, elevo, 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 y lanzo, a botar, la botella, ¿ya? ¿se entendió? No. Presta atención, lanzo tres, hacia arriba, uno, dos, tres, y en la tercera, punto la botella, ya, lanzando, la bola de calcetín, ¿se entendió? Esta vez sí, mister, y lo hice. Ya, vamos a repetir, esto por cinco veces, ¿ya? Recuerde, que son tres lanzamientos, hacia arriba, iniciamos, uno, dos, tres, y, lanzo, uno, paro rápidamente, vuelvo, uno, dos, tres, y lanzo, bien, dos, vuelvo, uno, dos, tres, y lanzo, tres, quedan dos repeticiones, uno, dos, tres, y lanzo, cuatro, una más, solo una más, vamos, uno, dos, diga, tres, y lanzo, y lanzo, nadie, pero, nadie, de lejos, super bien, la senté, la tiró, desde la oficina, y llegó a la tapita, Lo siguiente, acá yo tengo un polerón, lo voy a enrollar, voy a hacer un círculo en el suelo, con el polerón, también puedo utilizar una toalla si desea, pero un polerón de usted está perfecto, ¿ya? Con la otra pelotita, lo mismo, uno, dos, de distancia, pelotita de tenis o bola de cancetín entre medio de los pies, manos en la cintura, salto a pie junto, voy saltando y dejo dentro del círculo, ¿ya? ¿Se escuchó? Mister, ¿no puede ver el que está haciendo el círculo? No, no se entendió. Ya, vamos a repetirlo. Mister. Ya, ¿dónde está? Tengo el círculo en el suelo, tengo la bola de calcetín. Mister, ¿cuántas veces? La coloco entre medio de los pies, a pies junto, acá, manos en la cintura, llevo saltando la pelota o la bola, al momento que llego cerca del círculo, hago un pequeño salto, y suelto la bola, que caiga dentro del círculo que yo... Miren, a mí se me hizo, es súper sencillo y alguna vez es difícil. ¿Pero cuántas veces se hacen? Son cinco repeticiones. Preparen. Siete veces y puedo superar. Vamos, vamos por la primera, salto, 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 uno, tomo, regreso rápidamente y vuelvo. Vamos, uno, dos, regreso, nuevamente. Siete, bien, tres, vamos, cuatro, una más, cinco, bien, perfecto. ¿Se entendió? Siguiente trabajo y último. Un lapicito o puedo utilizar una chala, una zapatilla, una botella, la bola de calcetín, una pelota, etc. Lo dejo en línea media, me gano al lado contrario, en un pie, manos en la cintura, y vamos a realizar un salto lateral con estabilidad, para manejar un poquito el equilibrio. Esto consiste, son dos series, y dos series contienen seis saltos. Ya, son seis saltos con cada pierna, y eso es una serie. Iniciamos, ¿se entendió? Un salto lateral, acá, manteniendo la estabilidad. Se cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Luego cambio, ¿ya? Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambio de lado, equilibrio, manos en la cintura. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es una serie. Y son doce. Preparo para iniciar segunda serie. ¿Ya? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Cambio de pierna. Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, perfecto. Recuerde hidratarse. En los ejercicios que realizamos hoy, puede sacar algunas ideas para su trabajo, ¿ya? O también ustedes pueden averiguar. Le doy el paso a Mr. Boyce. Bueno. Yo creo que todos, Mr., bueno, muchas gracias. Muy buena la actividad, ¿cierto? Felicitar principalmente también a todos los estudiantes por su excelente participación, ¿cierto? En la actividad. Ya los felicito realmente, de verdad, es digno de destacarlo, ¿cierto? Todos participando, todos realizando sus actividades, ¿cierto? De buena manera. Y eso, ¿cierto? Habla muy, muy, muy bien, ¿cierto? De ustedes, ¿cierto? Como estudiantes. Así que los felicito, ¿ah? Un aplauso, ¿cierto? Por ustedes. Yo creo que es muy merecido. Por el trabajo. ¿Sí? Me hice un truco. Sí. A ver, ¿cuál es su truco? Muéstranos, a ver. Es como esto. Uy, súper bien, ¿ah? Qué flexibilidad, ¿no? Súper bien. Súper, súper bien, chicos. Muy bien, ¿ah? Leticia. Es que estuvo súper entretenida y me cansé harto. Sí, qué bueno. Eso es lo importante, que les haya gustado, que lo hayan pasado bien, ¿cierto? ¿Cierto? Y ya hemos gustado de practicar, ¿sí? ¿Leticia? ¿Sí, Leticia? Aprendí a hacer la inversión. Ah, qué bueno, mire. Un gran logro, ¿ah? ¿Presentaciones? Bueno. A ver, ¿cómo es? Para adelante. ¿Viste? ¿Cómo se hace eso? No, ¿viste? Abre tu micrófono. Sí. ¿Viste? La actividad que más me gustó fue la de la ocellita que tú la tenías que botar con el... Ah, sí, eso fue bien entretenido, ¿cierto? Es una actividad de manipulación. Muy bien. No le he hecho un té casi de segunda. Ya, perfecto. Bien. A ver, ¿dónde está Leticia que nos estaba mostrando? Ahí está Leticia. Ya, muy bien. Ya, ahora sí. Para ya comenzar, también a despedir nuestra actividad del día de hoy. Aprovechar de agradecerles su participación, como dije en la clase. Esperando también que la primera parte de la actividad, ¿cierto? Haya quedado claro, ¿cierto? Y que ojalá, ¿cierto? Todos nos vayamos con la información, ¿cierto? Como corresponde. Se la va a enviar a los correos. No se olviden. Ya ahí va a estar toda la información, ¿cierto? De los trabajos y todo lo demás, ¿cierto? Que se habló anteriormente, ya, respecto a este proyecto final para la asignatura de la cohesión física. Así que, yo creo que con esta actividad también ya estamos terminando. Viene otra actividad ahora, ¿cierto? También tenemos que dejar, ¿cierto? Todos los espacios. Así que, felicitarles, más que nada a todos, como les dije anteriormente, por el gran trabajo del día de hoy. Una muy buena participación, una muy buena asistencia. Ya, como decía Mito Rodrigo también ahí, muy importante, ¿cierto? Ver que, ¿cierto? La mayoría se está conectando, ¿cierto? En las clases. Eso, ¿cierto? Es muy, muy bueno. Así que, felicitaciones por eso. Muchas gracias, Mr. Rodrigo, por el trabajo, ¿cierto? El día de hoy. ¿Sí? ¿Alguien parece que me está hablando, no? ¿Reticia? ¿No? No logro ver acá en la pantalla porque tengo... Ahí, sí. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Para ya poder ir terminando con nuestra actividad. Sí. ¿Le podía mandar el que me dio a mi papá? La cosa que tenemos que hacer y que alguna vez yo no respondo en mi Gmail porque se me va el internet. Ya, ok. Sí, no hay problema. No hay problema. Bueno. Bien. Eso ha sido por el día de hoy, chicos. Esperando que les haya gustado la actividad, ¿cierto? Que hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien. Y aprovechar, ¿cierto? De realizar actividad física. No se olviden que esta semana, la próxima semana, ¿cierto? Nos corresponde el encuentro de recreación. ¿Ya? Así que es importante ir el otro día viernes, ¿cierto? Nos vemos de nuevo, ¿cierto? En esta actividad. Ojalá todos puedan estar nuevamente, ¿cierto? Para ese momento, ¿cierto? Que es para divertirnos un rato, ¿cierto? Hacer algo, cosas distintas. Hacer juegos y actividades, ¿cierto? Para entretenernos un poco. ¿Ya? Así que les dejo esa invitación. Y me despido desde mi casa, desde mi hogar, chicos. Cuídense mucho. Que lo pasen bien. ¿Ya? Y nos vemos. Gracias, Mr. Rodrigo. ¡Chao! Hasta la próxima clase. ¡Chao! Cuídense. ¡Chao! 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 ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Chao!